Hola, les habla Rosario y bueno, este video es para explicarles el contenido de tu caja de Detox de 5 días que vas a recibir. Cada caja es diferente, así que se puede ver diferente por fuera y por dentro, pero lo esencial va a estar aquí contenido en la caja, ¿ok? Entonces, vas a recibir tu caja o una bolsita, un kit, donde principalmente vas a tener tu folleto que incluye todas las instrucciones de los 5 días de Detox. Empezamos, te lo explico y te doy la bienvenida. Ya explico día por día qué es lo que vas a comer, empezando con tus tés de la mañana, tu desayuno, el jugo y la receta la vas a encontrar aquí abajo. Estos son unos tips, las recetas son muy sencillas, nada elaboradas. De ahí, también los snacks y el té que vas a tomarte a mediodía y la cena, otro snack, la cena y el té de la noche. Aquí van a estar los tés, cuando abres el de la mañana, el de mediodía y el de la noche, van a estar 5 sobrecitos. Son iguales, mmm, riquísimo. Y quiero que te hagas esto té, esto tiene propósito, cada uno de estos sobrecitos tiene el propósito de ayudar con tu Detox. Esto es lo esencial, lo que va a estar en cada caja. Además, vas a tener sorpresitas adentro que dependiendo de las conversaciones que tú y yo tuvimos, yo te pongo unos regalitos aquí, que espero que te gusten mucho y pues que los disfrutes también. Y bueno, feliz Detoxing, yo estoy súper contenta y estoy a tus órdenes. Para cualquier duda, tú y yo vamos a estar en súper contacto por los próximos 5 días. Y aquí atrás, no se te olvide, tu tracker. Este tracker, súper importante. Bueno, entonces estamos en contacto.